Leo RD produciendo, te va a ser. Yo soy malo ratata. Los mineros la ponemos de verdad. Nos juntamos en la tablita todito lleno de marca. Yo soy malo ratata. Maquiteria no hay que uquear. Si lo pones se te va de mantela. Yo soy malo ratata. Un boca chiquero y no le paro a nada. Tú sabes, con la cabeza envenena. Yo soy malo ratata. Mal y media busca el feeling perrola. En la cuarenta para desacatar. Que no, que no, que no la pone como yo. Que no, que no, que no, que no la pone como yo. Que no, que no, que no, que no la pone como yo. Yo soy malo ratata. Dando fiebre un keteke. Y lo contrario mamando mil nepe. Ya me miran diferente ya están bajando los cheques. Dile a tu toro que se adapten y se asqueten. Que les vuelvo un pataleo cuando deserfunde el fuete. No es juguete, no es de niño, no es juguete. Tú vas a sentir nebuleo cuando el loco te empaquete. Envenenado con todos los chukis en la 3-7. Plantado con una vagina que le quite como un carrete. Como yo no la pone yo saben como uno anda. Que no es de que que uque a mi hay que dame banda. Que yo son un peligro, y los tienen que darse cuenta Hace rato que me andé a ponerle un peine a los 40 La fobia me dijo que haga mi diligencia Que yo estaba caliente, que aguante las consecuencias Que yo tenía dos pistolas y no tenía la licencia Y que hice un tiroteo, para no falar por emergencia Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no , que no Que no, que no, que no, que, no Que no, que no, que no , que no Dentro de donde el crackero al barrio le metió un apagón donde frenó de crimen por un muerto o por un chagón. El vagón lleno de panas mío allá en el pulgón. Hay chocolate que no se derrite ni al lado del fogón. Chukirul y ratatá no creas que soy un malón. A los 16 un pitorón caigaba con huelón cuando se abre el telón. Hay que pásame el balón con los gente y las 40 vecinos de la Colón. Ponela a mi manera, es pa' psicópata, no es pa' cualquiera. Tengo el peine lleno, no vengan los que la cron. A la nueva era, está por la cara cuando yo quiera. Yo la pago por si tú quieres prenderla. Esa niña está altera, esta maquina me dio a su mamá. La pastilla la tiene de esa carta y los chukis de madrugas. Pues los callejones se van a tracas, con dos peine 30 que no hay vuelta atrás. Yo soy pa' los ratatá. Los dineros la ponemos de verdad, nos juntamos en la tabita todito llena marca. Yo soy pa' los ratatá. Maquiteria no hay que buquear, si lo pone se te va de mentela. Yo soy pa' los ratatá. Un boca chiquero y no le paro a nada, tú sabes, con la cabeza envenena. Yo soy pa' los ratatá. Mal y media busca el feeling perrola, en la 40 para de esa carta. Que no, que no, que no la pones como yo. Yo soy pa' los ratatá. Yo soy pa' los ratatá. Yo soy pa' los ratatá. Gracias.